Hola Bitumeros, hoy os vamos a hablar de qué es Ethereum. Pero antes de empezar me gustaría pediros que si os gusta el contenido le deis me gusta, os suscribáis al canal y le deis click a la campanita. ¿Qué es Ethereum? Ethereum, que comenzó gracias al trabajo de Vitalik Buterin en 2013, es uno de los proyectos de criptomoneda más grande de la industria. Es una plataforma digital que se basa en tecnología blockchain, capaz de ejecutar numerosas aplicaciones descentralizadas, contratos inteligentes y soportar miles de tokens. La moneda de la red se denomina Ether y de forma similar a Bitcoin, no está controlada por ningún gobierno u organismo regulador. Su desarrollo es descentralizado y está marcado por la fundación Ethereum y la comunidad que soporta y apoya. Aunque utiliza el protocolo de consenso de prueba de trabajo, Ethereum está dando un salto hacia la prueba de participación, con su actualización Ethereum 2.0. ¿Cuáles son las características técnicas de Ethereum? Una de ellas es la minería. En la actualidad, Ethereum funciona gracias al protocolo Proof of Work y utiliza el algoritmo ETAS diseñado para ser altamente seguro y exigente y estar enfocado en la minería por GPU. El diseño de Ethereum lo hace resistente a la minería por ASIC para evitar la centralización de la red. Sin embargo, Ethereum cambiará el protocolo Proof of Stake, eliminando la minería por el staking y los validadores en la red. Otra característica es la emisión de criptomonedas. Actualmente, Ethereum cuenta con una emisión anual limitada a 18 millones de Ethers por año. Sin embargo, la emisión total de la criptomoneda es infinita. Además, a diferencia de Bitcoin, en Ethereum, si un minero encuentra la solución de un bloque, recibe como recompensa dos Ethers. Pero si otro minero encuentra también una solución a ese bloque en el mismo momento, ese minero también recibe una recompensa. Os voy a contar un dato curioso. Cuando la red comenzó a funcionar, se emitieron 60 millones de Ethers. De estos, 12 millones se destinaron a un fondo de desarrollo para la conocida fundación Ethereum. Más características, el gas, la base de todo. El gas es un concepto muy propio de Ethereum y es utilizado para medir el trabajo realizado dentro de la blockchain. Cada acción en Ethereum, como una operación o un conjunto de operaciones, tiene un coste específico, dado en unidades de gas. Por eso se le conoce como el combustible de Ethereum. ¿Pero cuáles son las funciones del gas? Primero, asignar un coste a la ejecución de tareas. El gas puede verse como el precio que hay que pagar por realizar acciones dentro de Ethereum. Segundo, ayudar a mejorar la seguridad del sistema. Como cada acción tiene un precio, el gas ayuda a proteger la red de ataques de spam. Ejecutar un ataque de dos, por ejemplo, sería muy costoso. Tercero, recompensar a los mineros. Los mineros cobran tarifas de gas por la ejecución de transacciones en la red. ¿Cuál es el tamaño y cuánto tiempo cuesta la generación de bloques? En Ethereum, el gas también se utiliza para limitar el tamaño de los bloques. Para ser más preciso, actualmente, el límite de tamaño de los bloques de Ethereum es de 12.500.000 gas, lo que significa que cada bloque puede contener un total de operaciones siempre y cuando no sobrepase el límite de gas especificado. Para tener una referencia, un bloque puede contener cerca de 500 transacciones de pago, que es la más sencilla de las operaciones en esta red. Mientras que las de un contrato inteligente pueden llegar fácilmente al límite de gas de cada bloque. En cuanto al tiempo de generación de bloques, Ethereum es más rápida en brindar confirmaciones que Bitcoin. Actualmente, los bloques se generan cada 14 segundos. Hablemos ahora de los smart contracts. Un smart contract o contrato inteligente es un programa informático que ejecuta determinadas acciones preestablecidas en su código bajo ciertas condiciones y es una de las bases fundamentales de Ethereum, además del funcionamiento de muchas de las características de la red. Esto se puede apreciar especialmente en los tokens y las aplicaciones descentralizadas de esta blockchain. ¿Qué es la Ethereum Virtual Machine? La Ethereum Virtual Machine es un software cuyo objetivo es servir de capa de abstracción en la ejecución de código que está almacenado en la blockchain. Con esto, se busca prevenir que un programador malicioso utilice un ADAP o smart contract para atentar contra la seguridad de los nodos de la red y de la red misma. Además, la Ethereum Virtual Machine también fue diseñada para ampliar las funciones de Ethereum de forma sencilla, simplificando el desarrollo y la actualización de aplicaciones. ¿Para qué podemos usar Ethereum? Ethereum cuenta con una gran variedad de usos, como por ejemplo, para aceptar y recibir pagos de forma rápida y segura. Ethereum cuenta con una gran capacidad para manejar pagos de forma mucho más rápida que Bitcoin. Esto gracias a que los bloques se producen en segundos. También para la realización de ICOs, Ethereum ofrece herramientas para facilitar la creación de tokens ERC-20 y por tanto, permite crear ofertas iniciales de monedas, conocidas como ICOs. En la actualidad, existen al menos 191.000 tokens ERC-20 creados en Ethereum, cada uno con características únicas que se ejecutan sobre esta blockchain. También lo podríamos usar para Smart Contracts y DApps. Los Smart Contracts y las DApps son de los usos más grandes que tiene Ethereum. Las capacidades de estas dos herramientas son prácticamente infinitas y su utilidad solo es limitada por la imaginación. Las DApps son capaces de crear aplicaciones completamente descentralizadas, no censurables, seguras y económicamente autosustentables. Los Smart Contracts pueden usarse para crear contratos de compra-venta o negociación de bienes o servicios que se ejecuten automáticamente al cumplirse las condiciones preestablecidas. Después de conocer qué es Ethereum, vamos a conocer qué empresas las usan. Ethereum ha capturado la atención de muchas empresas a nivel mundial que han creado la llamada Ethereum Enterprise Alliance, que cuenta con más de 100 miembros actualmente. Entre ellas destacan las siguientes. CISCO, la empresa de redes más grande del mundo. Deloitte, una de las empresas de servicios de auditoría, consultoría financiera y jurídica más grandes del mundo. Hyperledger, el mayor proyecto de desarrollo blockchain empresarial. JP Morgan, una de las más grandes firmas financieras del mundo. Microsoft, la empresa de tecnología y desarrollo de software más grande del mundo. ¿Qué ventajas tiene Ethereum? Es una blockchain multipropósito gracias a sus capacidades. La Ethereum Virtual Machine confiere un alto nivel de seguridad para ejecutar diferentes aplicaciones de forma descentralizada y segura. Es eficiente como medio de pago porque garantiza velocidad al confirmar las transacciones. Su desarrollo es completamente descentralizado y las decisiones se toman en consenso. Es decir, la comunidad tiene un alto impacto en la toma de decisiones. Con esto nos despedimos por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar informado de nuestras novedades. Si quieres profundizar sobre este tema, visita el artículo en Bitumi Academy. Te dejamos el enlace en la descripción. Hasta pronto.